Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y este es el tema que te tengo para hoy. Hoy voy a hacer las predicciones para el mes de noviembre con mi tarot. Inicialmente voy a hacer una lectura y para hacerla lo mejor para ti, voy a concentrarme, voy a observar cada una de las cartas para luego darte tu predicción completa. Estas predicciones corresponden para el signo de Capricornio. Vamos a iniciar con las predicciones de tarot en este mes de noviembre para ti Capricornio. Empiezo con las oportunidades que te llegarán, ¿cuáles serán las más importantes? Veo yo aquí en mis cartas del tarot Capricornio que las principales oportunidades que te llegan son las financieras y la liberación por fin de una etapa difícil a nivel económico para ti. Estabas pasando por momentos difíciles que de pronto con mucha tensión a nivel económico sentías que las cosas no se movían o que no te llegaba trabajo. En este mes muchas de las personas de Capricornio consiguen trabajo porque las finanzas y la parte de empleo se fortalecen muy positivamente para ustedes. Me marca incluso la carta del ocho de oros que es una carta que nos habla de que las cosas se dan, fluyen y el dinero llega a sus vidas y a quedarse con ustedes. En la parte laboral para aquellas personas que están trabajando va a ser una etapa donde se les llegan oportunidades de ascensos o de crecer en las empresas donde se encuentran. Así que si están pensando de pronto aplicar a un cargo más alto o pedir una promoción para que los asciendan, aprovechen esta etapa porque va a estar muy fortalecida para ustedes. Incluso les marca mucho éxito con compañeros y compañeras de trabajo que lleguen personas nuevas al empleo donde ustedes están que se formen muy bonitos lazos a nivel de amistad y camaradería laboral. Puesto que les marca una carta muy hermosa que es la estrella que es el éxito en las relaciones laborales. Incluso con los jefes o las jefas. ¿En qué lugares del mundo, de las actividades del mundo pueden ustedes buscar trabajo? Las personas de Capricornio. Busquen trabajo en el área de los bienes raíces, lo que son las inmobiliarias, realtors, así también le nombramos. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ay, bueno, voy a presentar mi currículo a una hoja de vida, voy a tomar un curso para ser realtor o agente inmobiliario, está muy fortalecido. También como todos los trabajos son dignos y oportunidades de una inmobiliaria, por ejemplo, o realtor, se pueden presentar diferentes cargos. La niña que está en la cafetería, la persona que es la mensajera o el mensajero. Entonces, busquen también opciones de trabajo allí o estén muy pendientes porque se van a dar oportunidades en diferentes áreas de trabajo en ese mismo tipo de empresas. Y también les activa mucho los viajes, las empresas relacionadas con viajes, agencias de viajes, pero muy especialmente todo lo relacionado con aviones y aeropuertos. Allí pueden encontrar trabajo, así que si eres piloto, o que si eres una persona que eres una aeromosa o que de repente eres una persona que te gusta mucho o que eres especialista en ingeniería de vuelos, es una etapa muy bonita para en que encuentres trabajo allí. Así que anímate y presenta tus hojas de vida o tu currículo. Vale la pena porque van a llegar oportunidades allí. Y en la parte del amor, Capricornio, este va a ser un mes donde llega una oportunidad muy linda en el amor para ti. Es importante que la sepas aprovechar porque esta persona que llega a tu vida no va a entrar a tu vida de una manera tan como cuando uno dice amor a primera vista o me atrajo porque era brillante. Puede ser una persona muy sencilla, muy simple, pero con una manera de ser tan tierna, tan inocente que está expresando el amor todo el tiempo, de una ternura y tal vez de un poco de timidez. Entonces debes estar muy pendiente. Y si tú eres una persona que no tienes pareja, este tipo de persona llega a tu vida para formar un noviazgo contigo. Va a ser una etapa de matrimonios para las personas de Capricornio. Aquí veo matrimonios civiles, aquí veo matrimonios por la iglesia. Muchas personas de Capricornio se casan en este mes de noviembre. Veo mucha alegría, mucha felicidad. Y además de la convivencia de pareja va a haber mucha estabilidad. Pero van a necesitar poner mucha creatividad porque en este mes su pareja va a estar muy pendiente de qué tan detallistas son ustedes. Entonces aprovechen y queden como un rey o como una reina tratando a su pareja y sorprendiéndola con unos detalles que las dejen fascinadas. Si luego de haber visto tus predicciones de tarot para tu signo en el día de hoy quieres más, te invito a que veas mis horóscopos semanales con astrología. Así sabrás las influencias que tienen los datos para ti durante la semana. Simplemente tienes que buscar el horóscopo de la semana en mi lista de reproducción, horóscopo semanal y listo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a mi canal. Simplemente haz clic en el icono que dice suscribirse. Muchísimas gracias a todas y todos mis suscriptores por apoyar mi trabajo. Gracias por suscribirse de verdad. No se imaginan lo importante que es para mí, lo mucho que valoro. Que estén pendientes de mis videos, que me apoyen con sus comentarios, con sus palabras tan lindas. Muchísimas gracias de verdad. Nos vemos en el próximo video. Recuerden, yo soy Elizabeth, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante. ¡Hasta pronto!